Te dejo a vos, Pietro, para que comiences con tu presentación. Gracias también. Hola, buenas tardes ya. Bueno, primero dar las gracias por la invitación del grupo argentino. Contarle un poco a nosotros la experiencia que nos tocó vivir acá en Antofagasta, tal como decía Pablo, nos tocó el caso de atención de pacientes pediátricos y además actualmente la atención de pacientes adultos. Primero, hablar un poco de los desafíos a los cuales nos sometimos, la poca experiencia pediátrica que tuvimos, pero que tuvimos al inicio, y la experiencia en adultos. Más o menos quería hablar de cuatro puntos que vamos a ir detallando a continuación. Bueno, los desafíos fueron principalmente si íbamos a ser capaces de responder como sistema de salud. Es un hospital bastante grande para una población de 400.000 habitantes, y veíamos como en el sur de Chile y en la región metropolitana los casos iban aumentando. Y en las reuniones del equipo que empezamos a tener a finales de febrero, comienzos de marzo, proyectábamos que Antofagasta iba a tener un bajo número de casos, que finalmente no fue así, somos una de las peores ciudades más mal portadas en Chile. Y este temor de saber cómo responder al sistema de salud, lo conversaba con un colega, y mi sentimiento era que estábamos, nosotros somos una ciudad bien sísmica, y la sensación era de que había ocurrido el terremoto, estaban sonando las alarmas del tsunami, y no sabíamos de qué es lo que iba a hacer la ola, de qué iba a llegar. Y así fue como empezamos a tener una organización estructural, a poder mentalmente distribuir las camas, organizar el personal y crear nuevos contratos, se llamó contratos médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos, quinesiólogos, químicos, farmacéuticos, para tratar de responder como sistema. Habitualmente la unidad de pacientes críticos pediátricos cuenta con 5 camas de UCI, 6 camas de UTI, la unidad de pacientes críticos adultos son 17 camas de UCI, 28 camas de UTI, y la unidad coronaria son 6 camas de UCI y 4 camas de UTI, eso como las camas críticas del hospital. ¿Qué pasó en la evolución al correr de la pandemia? Que nosotros como UPC finalmente quedamos con 6 camas para niños, 4 de UCI y 2 de intermedio, y 6 camas fueron destinadas a la atención directa de pacientes de UCI, de pacientes adultos. Y la unidad de pacientes críticos adultos tuvo un crecimiento exponencial, de pasar de 17 camas de UCI pasamos a 81 camas de UCI, 81 camas con el paciente ventilado. En la medida que fue creciendo la pandemia, yo estoy hablando de esto hace 4 o 5 días atrás, teníamos esas 81 más 6 más 4, 91 camas ocupadas con pacientes ventilados. Y como les decía, siendo una de las ciudades más mal portadas de Chile. ¿Qué pasó a nosotros en pediatría? Les pongo la radiografía porque ese fue el primer paciente que no llegó. Fue un paciente de un mes, con un clásico cuadro respiratorio de fiebre, rechazo alimentario y dificultad respiratoria progresiva, que no se veía con mucho apremio respiratorio, pero que ingresa a la sala básica y que al control de gases tenía una acidosis respiratoria con una BAPI de 95. Decidimos ingresarlo a la unidad de pacientes periódicos para monitorizar. Y esto fue a fines de abril, donde pocos sabíamos del comportamiento real del COVID grave en pacientes pediátricos. Yo pertenezco a un grupo mundial, donde hay gente de España, Portugal, italiano, donde tratamos de conversar un poco de qué estaba pasando, ellos con un poco más de experiencia que nosotros. Y no era fácil las decisiones a este paciente. En otra época probablemente hubiésemos intentado por una ventilación no invasiva o una cánula nasal de autoflujo, pero sabiendo el mismo temor que comentaba recién la quinesióloga del tema de la aerosolización y el uso adecuado de PPE, todos con el temor de contagiarse por el coronavirus, decidimos finalmente la intubación del paciente. Es un paciente que alcanzó a estar 82 horas conectado a ventilación mecánica invasiva. Probablemente otros colegas en Chile han vivido lo mismo. Se comportó como una neumonia viral conocida ya por todos. O sea, en otra época esto hubiese sido muy parecido a un virus respiratorio sincicial, por la forma de comportamiento que tiene, por las horas de ventilación mecánica. Y la diferencia con el virus sincicial es que probablemente nosotros ya no tomamos los exámenes en el sincicial, pero destacaba un estado de hipercoagulabilidad con un diminuto elevado de 5 y con un estado proinflamatorio que empezó a aumentar, con procalciturina un poco elevada y con ferritina que fue en ascenso. Que en ese momento nos generó, como has dicho durante la presentación, más dudas y preguntas y soluciones. Consultamos con varios expertos a nivel nacional y finalmente decidimos, por ejemplo en este paciente, tratarlo con heparina de bajo peso molecular. Y en una mirada más retrospectiva del caso, yo creo que lo único que ganamos con eso fue dejar al niño hospitalizado más tiempo. Yo creo que el paciente estuvo finalmente casi 12 días con nosotros, pudiendo haberse ido probablemente al séptimo, sexto día. Y con la ferritina también, el mismo temor fue tomar exámenes, tomar exámenes para esperar que bajaran y los primeros tres días subía, subía, subía. Y normalmente consultábamos, el paciente en excelentes condiciones, se miraba, se examinaba muy bien, pero los exámenes seguían alterándose. Todavía no estaba ni descrito, o estaba empezando a describirse en Europa este síndrome postinflamatorio. Y ¿qué hacemos? Le ponemos gama globulina. Finalmente no hicimos nada. Y el paciente se fue a su casa feliz. ¿Cuáles eran las dudas que tuvimos al principio del manejo de estos pacientes respecto? La primera duda fue el uso de los elementos de protección personal. Nosotros mirábamos las fotos que se compartían por redes sociales de los colegas en España, en China o en Estados Unidos, que se vestían casi como astronauta, con cascos, con todo para poder traer a los pacientes. Y acá nos pasaban unas pecheras de plástico, una N95 o una Simil, ya una N95 no la de verdad, con unos escudos faciales ya que se habían agotado, ya de todo hecho en impresión 3D, con donaciones, entonces estábamos muy asustados. Pero finalmente, dentro de la experiencia, esa, entre comillas, poca calidad de la elemento de protección personal, la verdad es que no resultó ser así. No hemos tenido ningún funcionario contagiado intra-UPC por coronavirus. La siguiente duda que teníamos era, como les comentaba recién, si los intubábamos o les poníamos una noinvacía o una cándula nasal de autoflujo. Por el temor a esta aerosolización, decidimos intubarlo, por suerte estuvo poco tiempo intubado. Bueno, el comentario de la anticoagulación ya lo realicé, y la inmunoglobulina también. Entonces, nosotros partimos así en abril de este año, y así fue como el número de pacientes de adultos empezó a incrementar en la unidad. Nosotros teníamos reuniones casi diarias del equipo técnico del hospital para tratar de definir la mejor distribución de las camas, donde en teoría el último bastión que se iba a ocupar en el hospital era la UCI pediátrica, porque somos la única UCI pediátrica de la región, de la macro zona norte, con el nivel de complejidad que tenemos nosotros acá. Por lo tanto, no podía ocuparse entera, como lo hizo, como explicó recién el doctor Bravo, ellos ocuparon toda su unidad, nosotros no podíamos no dejar camas para pacientes pediátricos. Por lo tanto, después de esto, nosotros partimos a comienzos de mayo ya a recibir pacientes adultos. Pero antes de eso, y es la experiencia que les quiero comentar un poco, de qué pasó con el tema de los adultos. Primero, la guardia o los turnos en las UCI de adultos, que fue lo que nos pidieron a nosotros primero. Esto fue aumentando en el hospital, en la ocupación de camas, y nos decían, y ya llegó un momento que nos pidieron ayuda, y éramos, si bien trabajamos con niños, somos intensivistas, sabemos de ventilación mecánica, droga más activa, se da analgesia, antibiótico terapia, etc. Y dijeron, ¿qué mejor que ustedes nos pueden ayudar que un médico recién salido? No, por mirar en menos, pero tenían una mayor expertise en el desarrollo de esto. Y así fue como llegamos a hacer estos turnos en la UCI de adultos. Y nos miraban así como, ¿qué hacen ustedes acá? Si ustedes ven niños, pero la verdad es que la recepción finalmente fue bastante buena, y luego de eso ya no había más espacio, y como tengo puesto ahí, tocó la invasión ya de la UCI pediátrica, donde, como comentaba también Pablo recién, el temor del equipo de enfrentarse a algo al que no trabajamos. Esto ya, la gran mayoría de acá del equipo tiene más de 10 años ya trabajando solo con niños. Por lo tanto, el recibir adultos ya era un estrés suficiente, aunque fuera uno. Bueno, ese estrés, claramente, alteró un poco los ánimos de la gente acá en el hospital, y la unidad y un factor emocional bien intenso en relación a lo que está pasando. ¿Por qué puse ahí un cambio a un actuar consciente? Ustedes, muchos probablemente han escuchado hablar de esta teoría de que uno es un incompetente consciente, y así va volando, hasta que finalmente uno es un competente inconsciente, ¿cierto? En estos momentos, nosotros nos sentíamos relativamente competentes, pero teníamos que ser muy conscientes de nuestro actuar. Trabajar con un adulto nos genera un estrés constante, porque hay muchas patologías que nosotros ya olvidamos, o que han guardado en el discurso bien atrás. El infarto, el miocardio, la sospecha de la angina, el accidente cerebrovascular, el manejo distinto, nosotros vemos más diabetes tipo 1 que tipo 2, entonces, la crisis hipertensiva de adulto, son un montón de cosas que había que estar con la mente constantemente despierta, el tema mismo de la monitorización, o sea, ver en un monitor de una central de monitoreo una frecuencia respiratoria de 40 por minuto en una UCI pediátrica a nadie le llama la atención, pero en una UCI adulto eso está totalmente alterado, ver una frecuencia cardíaca de 120, de 130 por minuto está pésimo en una UCI adulto, por lo tanto, había que estar, y hay que estar, porque seguimos teniendo adultos muy pendientes de esos pequeños detalles que dejan de ser pequeños cuando ya los pacientes se empiezan a grabar. Entonces, todo esto ha calado hondo, yo conversaba con todos los residentes respecto a esto y eso genera mucho estrés, mucho estrés. Yo creo que esos dos últimos temas que toqué son la parte más difícil de poder ampliar y avanzar hacia la atención de adultos. Nosotros contamos con un apoyo total del equipo de intensidad adulto, ellos pasaban visitas todos los días en las mañanas con nosotros atrándonos las dudas y tratando de recibir a los pacientes de la mejor calidad. Nosotros partimos siendo un poco exquisitos al principio, poniendo límites, recibo hasta los 20 años. Ya, esto sigue avanzando ya, hasta los 30, ya, hasta los 50, pero sin comorbilidades. Pero ya llegó un momento en que la pandemia se escapó y se prolongó ganas tofagasta y tuvimos pacientes de 85 años, 78 años, 74 años, por lo tanto, con todas las comorbilidades. Teníamos pacientes complejos y las UCI adultos los intercambiábamos por pacientes menos complejos, pero ahora, en estos momentos, igual tenemos un paciente grave con terapia de repaso renal que no era la idea, pero ya está acá con nosotros. Entonces, si a ustedes en Argentina todavía no les pasa eso, claramente los invito a prepararse, especialmente en los hospitales mixtos, como el de nosotros, que es netamente adulto con una pequeña unidad pediátrica, pero que nos tocó responder. Y acá, en las conclusiones, como los invito a prepararse, a discutir, en pensar en que claramente nos va a tocar. Yo pensé que no, que no íbamos a ver adultos. Primero pensé que no íbamos a tener COVID en niños pediátricos, por lo poco que hay. Y debutamos con los dos primeros casos en Chile grave ventilado. Segundo, no vamos a tener adultos. Y así yo les dije a todo el equipo, no vamos a tener, no vamos a tener, pero yo en un momento dije preparémonos, preparémonos, y listo. Nos llenamos. Dos meses full con pacientes adultos. Y creo que el manejo que hemos tenido acá, nosotros hemos tenido buenos comentarios, porque yo creo que como lo puse al final ahí, el hecho de ser pediatra, el hecho de trabajar con niños, nos hace estar atentos al detalle. Que los mismos adultos no hacen esos comentarios. Nosotros, nos preocupamos de todo esto que está acá, tanto nosotros como médicos, como el equipo de enfermería, de técnicos. Estamos encima, los kinesiólogos. O sea, si el paciente necesita cuatro o cinco atenciones kinésicas, acá se las vamos a dar. Si el paciente en la enfermera tiene que entrar a tomar exámenes dos, tres, cuatro, cinco veces al día, lo vamos a hacer, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esa forma en el área pediátrica. Cuando yo conversaba con la gente adulto, ellos son súper estructurados, trabajan a cierto horario de exámenes, no hay otro horario, a cierto horario las terapias. Y conversaba con otros colegas de otras ciudades que también están trabajando con adultos, y ella me comentaba que casi que los atienden en serie, como que los diagnósticos es un copy-paste para todos. Y para nosotros pediatría no es así, y el hecho de estar moviendo ventilador mecánico tres, cuatro veces al día, que no es lo habitual tampoco que se hace en adultos, conversar con ellos y decir que lo setean, y a veces le dejan dos o tres días así, y después recién haciendo algunas modificaciones. Bueno, ha sido toda una experiencia, y ya, yo creo que vamos un poco bajando la intensidad, y para finalizar, yo creo que cada vez me siento más feliz de ser pediatra intensivista, no trabajar con adultos. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Pietro.